¿Para votar por él? Bueno, ellas están diciendo que reciben mensajes en la madrugada, en la mañana, en la noche, a toda hora. Las madres están aburridas de que fue un concejal que llegó con el voto de ellas en el periodo pasado, pero que nunca más se volvió a acordar de ellas. Este candidato arremete, como si fuera dueño del instituto, a reclamar de la madre comunitaria el voto, como si fuera una obligación votar por él. ¿Y quién es ese concejal? Omar Rosario. ¿Su nombre, disculpe, es? Carmen Zalavera.